Un niño que quedó encerrado en una camioneta mientras su familia hacía ciertas diligencias, tuvo que sacarlo a la policía, temperaturas absolutamente sofocantes en el interior de ese vehículo. Estamos hablando de una Toyota Hilux, esto ocurrió en la feria en Guaymallén el sábado por la tarde y las derivaciones nos las va a contar a esta hora Marcela Navarro desde el móvil en vivo. Marcela, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Estamos justamente acá en el mercado cooperativo. Este es el movimiento a esta hora y la verdad que nadie para de hablar de esto que ocurría el día sábado durante la siesta cuando un niño de tan solo tres años quedó dentro, encerrado dentro de una camioneta Hilux. Vamos a hablar con quienes fueron testigos de este hecho. También está el policía por acá dando vueltas que rompió el vidrio con quien vamos a intentar también hablar con él. Bueno, Ricardo Rodríguez, contanos un poquito qué es lo que pasó el día sábado. ¿Cómo le va? Buenas tardes para Canal 7. Lo que pasa es que el día sábado sucedió que estaban en recorrida los policías y me comunican a mí que me desplace la calle 4 para ver si yo reconocía una camioneta que estaba estacionada acá enfrente donde estamos. Porque dentro de... Estaba estacionada exactamente en qué lugar, a ver lo vamos a mostrar. Frente a este puesto, estamos en la calle número 4. Justamente vino el hombre, dejó estacionada la camioneta en este lugar, cerca de Las Papas, acá donde vemos. ¿Y qué hizo él? Él estacionó la camioneta y se retiró con el hijo más grande de acá más o menos a 200 metros de la entrada donde se encuentra la feria del acceso este. Y lo cierra con la alarma. Exactamente, lo cierra con la alarma y deja al nene de tres años dentro de la camioneta durmiendo. Cuando los policías llegan al lugar del hecho, se encuentran que el nene estaba transpirando, llorando, desesperado, que supuestamente quería salir. Para que en este momento los policías agarran y no les queda otra que romper el vidrio para que puedan sacar al nene de dentro de la camioneta. Y ahí, bueno, los vecinos, uno de los vecinos es el que presta un martillo. Claro, exactamente. Uno de los puesteros agarra y... ¿Puesteros? De los puesteros presta el martillo para que, bueno, el policía le dé más, actúe y rompa el vidrio, mejor dicho. Bueno, ¿y qué hicieron, digamos, la gente? Porque la gente estaba muy enojada con lo que había ocurrido. Exactamente. La gente se indignó porque cuando apareció el padre, lo primero que a él le preocupó fue el vidrio que encontró roto y no su hijo que estaba llorando. Se encontraba llorando y, bueno, por eso la indignación de la gente. ¿Qué decía el hombre? Que por qué se tomaron a tributo de romper el vidrio de su camioneta. Y él, bueno, el policía le explicaba que por qué había dejado al nene encerrado dentro de la camioneta con el calor que hacía el día sábado. Y, bueno, agarramos y le tratamos de explicar. Y hasta que, bueno, tomó conciencia y vino el otro hijo más grande y alzó al hermano menor. Claro. El nombre del conductor de esta camioneta es Braulio Amador Mamani, un hombre de 42 años que vive en el departamento Maipú y que está detenido justamente por este hecho. Usted me contaba, estamos con Jorge Bayone también, que es encargado del personal y de la playa, que esto causó mucha indignación. De hecho, hasta querían ser, la gente que se encontraba acá, violentos con esta persona, con el conductor de la camioneta. Sí, por supuesto. Era un momento bastante difícil porque como madres, que habían madres, que vienen muchas mujeres, madres, a vender en los puestos, se había revenido mucha gente. Y eso es un problema. Y este hombre veíamos que no tomaba conciencia de lo que había pasado realmente. No tomaba conciencia. Como decía Ricardo, le preocupaba más que se le había roto el vidrio y no el hijo. Y eso se ve clarísimo. Y lo vimos, no sé, realmente es difícil. Es difícil explicar, y más como padre, lo que había pasado y lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y el nene cómo estaba? ¿Porque estaba con taquicardia? Sí, estaba llorando, el nene estaba llorando. Estaba bastante mal. Lo encontraban todo acá. Y bueno, inmediatamente llegó la ambulancia. Tenemos que reconocer que como hay un servicio de ESI acá, no demoró nada la ambulancia para atenderlo también. Yo quiero destacar esto, un trabajo muy en conjunto. La policía tomó excelente la decisión. Los policías que estaban, el mismo fiscal, seguridad, el personal y la gente que estaba acá no sabía todo cómo ayudar y estábamos contentados. No sabíamos por qué había pasado eso y cómo había dejado ese niño, que gracias a Dios, gracias a Dios, debe estar bien él y podría haber pasado una desgracia.